El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en breve se lanzará una convocatoria para contratar a más enfermeras, médicos y especialistas, a fin de resolver las vacantes en el sector salud y enfrentar los obstáculos en materia laboral y profesional. Acompañado de Ricardo Sefiel Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, el jefe del Ejecutivo reiteró que se destinarán 40.000 millones de pesos para el sector salud para 2020. En una semana se presentará el programa para la contratación de médicos, enfermeras y especialistas, indicó en su habitual rueda de prensa donde resaltó que el programa ISBienestar atiende un porcentaje considerable de mujeres embarazadas. En este marco, destacó que el referido programa ISBienestar otorga mejor servicio de salud que el ISTE y que se trabaja para que no falten medicinas, médicos y enfermeras, que se mejore la infraestructura hospitalaria y se basifique al personal de salud. Refirió que si bien el personal médico combina su trabajo en el sector salud con consultorios y de esa manera complementan sus ingresos, lo cual consideró legal y legítimo, dijo que también en las comunidades apartadas se requieren médicos y especialistas, para atender primero a los que más necesitan la salud, la salud.